¿Qué tal, queridos amigos? ¡Qué gusto! Nuevamente un abrazo virtual para todos ustedes del Pastor Quillono. El programa Un Momento de Paz trata específicamente del poder de la oración. Y es que detrás de una oración está un amigo. Y hay que ver qué amigo. El mejor amigo del todo el universo. El poderoso, el omnipotente. El compasivo, el generoso Padre Celestial. Cuando uno ora, puede ver a Dios actuando, interviniendo en la vida. Cuando tú no oras, tú no puedes ver a Dios. ¿Cómo actúa e interviene en tu vida? Por eso orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. Esta noche está con nosotros en el estudio un matrimonio que nos contará cuán grandes cosas ha hecho Dios con ellos y cómo ha intervenido en su vida a través del poder de la oración. El Dios Todopoderoso anhela, desea vehementemente que lo hagas parte de su vida. Esto es Un Momento de Paz. Bienvenidos. El Señor sabe recompensar a aquellos que de veras, que de veras, esperan en Él, esperan en Él, que de corazón sincero y ferviente oran y dejan sus cargas en sus manos poderosas. Esta noche está con nosotros Tomás Cawich y su esposa Pamela. Gracias por estar con nosotros, queridos Tomás y Pamela Cawich. Gracias por la invitación, Pastor, que nos hacen. Generalmente tratamos de pasar desapercibidos en este asunto porque hablar de esto a veces se puede ver como presunción. Pero en esta noche vamos a hacerlo para honra y gloria de Dios solamente. Que la honra y la gloria sea para Él. Y agradecemos la invitación que nos hacen para poder estar aquí esta noche y compartir testimonios, más que nada de ella, mías tal vez en otra ocasión, pero vengo aquí apoyándola para que ella cuente el testimonio, los testimonios que ella crea conveniente para esta noche. Y que tú, Tomás, también has sido testigo de ello, ¿no? Porque de alguna manera, como matrimonio, comparten las experiencias, especialmente las experiencias con Dios en oración. Bueno, pero cuéntenos algo de ustedes, ¿qué hacen, a qué se dedican, a lo breve, para que pronto platiquemos sobre nuestras experiencias con Dios? Bueno, yo soy Pamela, estoy trabajando en la Universidad de Montemorelos, en un centro de atención familiar. Atentemos niños y adolescentes y pues estamos allí viviendo también dentro del campus, muy a gusto y pues agradecidos porque tenemos esta oportunidad, este privilegio de ser parte de un programa cuyo moderador, cuyo dirigente es el Pastor Quillona, quien nos casó. Como hay como dato interesante y pues es muy bonito compartir ese momento con usted, pastor, nosotros como pareja. Gracias. Ahora estaré aquí. Pamela, los apreciamos mucho y me da muchísimo gusto tenerlos en el programa para compartir las grandes cosas que Dios ha hecho con ustedes. Pero cuéntenos, ¿cómo aprendieron a orar? ¿Y qué ha llegado a ser la oración para ustedes? Bueno, la oración pues, desde chiquita lo he entendido, como dice el Camino a Cristo, así tal cual, literal, una plática con un amigo, al menos yo así lo he visto, no sé, practico al cierto espacio. Aprendimos a orar, bueno, en mi caso aprendimos a orar desde muy chiquitos porque nacimos dentro de la iglesia. Dios nos dio ese privilegio de nacer dentro de la iglesia y desde entonces, que yo recuerdo, siempre hemos orado en la casa, en la iglesia, en los departamentos infantiles. Pero de alguna manera, al inicio no sabíamos quizás el significado que encierra la oración, simplemente lo hacíamos. Yo creo que ya muy de grandes, yo recuerdo que pensando lógicamente, digo, ¿por qué tengo que decirle a Dios? Si Él ya lo sabe todo. Así es. Si Él ve todo, es omnipresente, trasciende fronteras, fronteras, trasciende el tiempo, es decir, es eterno, es... Entonces, me di cuenta que en realidad la oración no es tanto que Dios quiera que nosotros le digamos las cosas, sino que el beneficio es más para uno. Hablar con Él, el beneficio nos hace a nosotros crecer, y eso lo entendí, que no es porque Él no sepa las cosas, sino porque Él, mediante la oración, es un recurso que nos ayuda a nosotros a estar en contacto con Él constantemente. Es como, es muy interesante lo que has dicho, porque Dios quiere elevarnos al nivel donde Él está, para que nos demos cuenta cómo ve las cosas Él, para que nos demos cuenta cómo interviene Él en la vida, y en ese compañerismo, como cuando uno tiene a alguien que ama, uno espera que la otra persona ofrezca alguna reacción, alguna observación, algo de su interior, no porque no sepa Él lo que nos pasa, sino porque establece un vínculo de confianza, de amor que nos lleva a otro nivel con Él, ¿no es cierto?, una intimidad mayor con Él, como dijo Pamela, una amistad con un amigo, más que un amigo, un padre celestial, alguien maravilloso. No hay nadie como Dios, generoso, amable, compasivo, altruista, totalmente, alguien simpático, que le gusta lo bello, y la bondad es maravilloso, tenerlo al alcance nuestro nos eleva, nos ennoblece. Gracias. Qué bonito es saber que andamos con Dios en oración, aún en medio de las situaciones que pudiéramos vivir en la tierra, ¿no? Hay muchísimas cosas que nos pasan, que no sabemos por qué nos pasan, pero sí sabemos con quién estamos pasándola, en las buenas o en las malas, ¿no es cierto? Pero cuéntanos, Pamela, ¿cómo viste, cómo has visto la mano de Dios guiando tu vida? Me encanta cómo llevas esa conversación por todos lados con Dios, porque así es, la oración es una conversación con Dios que no necesita ser limitada solamente a los momentos de devoción en la mañana o en la noche, ¿verdad? Sino todo el día. Sí, pues yo recuerdo de chiquita, aunque mis papás no fueron adventistas, tenían cada quien una religión diferente, pero desde chiquita sí nos llevaron a la iglesia adventista, entonces casi, casi que nací allí, pero a mí me llamaba la atención, pues que a esa tierna edad, seis, cinco años, yo recuerdo que para todo me dirigí a Dios. Entonces, por ejemplo, no encontraba mi muñequita, yo tenía un espacio en la sala, en el alfacer de la ventana, yo abría, me subía al sillón, abría la cortina y me dirigía hacia la ventana y ese era mi espacio de oración. Entonces, una vez que yo no encontraba una muñequita que era mi preferida, yo dije, ¡Ah! Dios sí sabe dónde está, le voy a ir a decir. Entonces, yo iba a mi espacio de oración, abría la cortina y ahí estaba mi muñequita. O sea, apenas me iba a dirigir para aprendirse y resulta que ahí he estado. Entonces, desde chiquita yo ya aprendí que él lo ve, él lo sabe, él permite, él obra su manera, su tiempo. Yo solo espero a que se manifieste su poder. Eso es lo que hago, de cualquier forma sé que lo va a hacer. Y, por ejemplo, cuando igual tenía como ocho años, mis hermanos, pues mis hermanos y yo peleábamos un montón, era un, cada paso que dábamos era un pleito. Entonces, yo lo que sí empecé a hacer es, ¿sabes qué, Dios? Ya no me gusta pelear tanto. Cámbiales el carácter a mis hermanos porque ya, ya, ya no, ya no me está gustando. Peleábamos como 23 veces al día y entonces hice una tablita y para que fuera más objetivo, yo iba anotando, no, pues sí, hoy nos peleábamos las 23 veces. Y al otro día, no, pues sí, y yo oraba constantemente. Entonces, se convirtió en mi objetivo principal de, al menos, de esa etapa de mi vida y logré, bueno, Dios me permitió lograr que de 23 o de 30 se redujo a 1. Ya no pude bajar a cero nunca, pero ¿sabe qué me di cuenta? Yo pidiendo que cambie a su carácter, salí beneficiada yo, como decía mi esposo, porque en realidad el carácter que fue transformado de mis hermanos y yo fui yo, fue el mío. Porque yo veía una situación y yo se veía, yo decía, sí, no, tú primero, sí, escógelo tú. Sí, que sea eso que estás mencionando, me parece bien, sí, 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 sí. Y los gustos de ellos fueron mis gustos y entonces eso permitió que la convivencia entre nosotros fuera, pues, fuera vinculándose, fuera fortaleciéndose cada vez más. Entonces, mi oración allí fue contestada como que a largo plazo, por procesos, por partes, pero al final, pues, lo pudimos. El asunto, ¿no? Sí. El asunto, ¿tú has dicho algo que realmente encaja en toda la conversación que hemos tenido? Que realmente el propósito de la oración es llevarnos a una intimidad con Dios de tal manera que lleguemos a reflejar su carácter, su amor, su carácter. De hecho, en Apocalipsis 18, 1 y 2, se ve un conflicto, un mundo iluminado por el Espíritu Santo, en contraste con un mundo en tinieblas endemoniadamente malo. Entonces, el contraste es manifiesto, pero solo se logra cuando tiene uno esa experiencia íntima en la oración y el estudio de la Biblia, que van a la par, ¿no es cierto? En el sentido de que Dios te habla a través de la Biblia y tú le hablas en oración. De tal manera que se hace una comunicación íntima con el Dios de lo imposible. ¡Qué maravilloso! Y ustedes han visto el poder de Dios actuando aún en momentos de gran angustia. Cuéntanos, Pamela, un momento muy difícil que tuvieron que pasar y que Dios intervino de una manera extraordinaria en el momento en que Dios quiso y en el lugar que Dios quiso nacer. Sí, bueno, como familia sí estuvo muy difícil una ocasión en la que, pues, lo que pasa es que mi niña fue enfermiza por un buen tiempo en su primera infancia y ella estaba muy pequeñita, que tendría, yo creo, unos tres años y su gripe y su tos se le complicó, se le pasó a uno de sus oídos, no recuerdo cuál, pero tanto así que la infección sí fue muy fuerte y el otorrino nos decía que estaba en riesgo de perder su audición en ese oído. Entonces, el otorrino estaba en la ciudad de Monterrey, íbamos y esa vez el medicamento que nos dio, el tratamiento, fue como que ya, como que él agotó todos los recursos y entonces estamos en espera de su recuperación, pero hubo una ligera, sí, pero no del todo, ella seguía doliéndole, seguía llorando, seguía, entonces, estaban mis papás, mis hermanos, mi esposo y yo y no, y nadie nos podía consolar, pues, al verla en ese estado y lo tan chiquita y la primera, entonces, me acuerdo que no podíamos dormir, pues, porque si ella no duerme, nadie duerme, entonces, eso fue el sábado, el domingo, el lunes, el martes y sin dormir nadie y ya para el miércoles, pues, la verdad que yo ya no aguantaba más y cuando yo me dirijo a Dios, esa vez estaba yo muy devastada, ya había escrito en las redes sociales que necesitaba de sus ánimos y agradecía a mis amigos que me los describieron ahí en mensajitos, pero no me bastó, yo, el problema seguía, entonces, cuando me dirijo a Dios ese día miércoles, yo le digo a Dios, ¿sabes qué? ¿Qué más hacemos? La llenamos de todo, todo lo que necesito y nada, entonces, ¿sabes qué? Solo tú puedes y entonces, yo quedo, este, sentada en el piso ahí de la sala y le digo, ya no puedo más, esa es mi frase, este, y es real, así la siento y entonces, esa noche, fue la primera noche que pudimos dormir porque la niña fue a la mejoría, durmió plácidamente esa noche del miércoles y entonces, cuando tocaba la cita con el mismo torrino que la estaba tratando, él estaba muy asombrado, ¿verdad? Él estaba maravillado porque dijo, ¿qué hicieron? Porque, sí esperaba que sanara, pero no a esta magnitud porque él, ahora estaba mejor ese oído dañado que el sano, originalmente, entonces, estaba muy asombrado, ese médico no era dentista, era Montemarie, entonces, entonces decía, no, es que su Dios es maravilloso, es, se recuperó. Amén, o sea, el médico mismo, el médico mismo dio crédito a Dios quien había intervenido. Sí, 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 maravilloso. él estaba asombrado porque, pues no, no tenía explicación porque estaba más que sano, estaba, estaba perfecto, todo el conducto auditivo, el interno, todo estaba, ya no había nada, no había infección, estaba. no había ningún vestigio de alguna enfermedad que hubieras tenido. No, es lo que no sé. Yo veo que en tus oraciones, Pamela, así como hemos platicado, tienes una gran intimidad con Dios, un gran, una gran confianza en Él. Tú le dejas todo a Dios cuando realmente ya ha rebasado tus energías, tu paciencia, que todos tenemos un límite, ¿no? Pero Dios es maravilloso. ¿Cómo es que Él interviene exactamente en el momento más oportuno para ver su gloria? Porque esto no es una mera casualidad, es una intervención directa que solo la persona que ora se da cuenta de que allí hubo una intervención sobrenatural, que no fue natural, de lo que nosotros llamamos natural. Así que es por eso que debemos mantenernos unidos en oración, orar los unos por los otros, queridos, debemos aprender a orar los unos por los otros para que unidos busquemos al Dios nuestro Padre Celestial para ver su gloria. Le invitamos a que escriba a los libros que pasan en pantalla o estarán pasando en pantalla para que un grupo de preciosas damas, las guerreras de la oración, puedan intervenir, puedan interceder por ustedes, puedan alabar a Dios por las maravillas que Dios hace con ustedes. Pero también, no solo ellas, sino también usted y yo podemos unirnos a este movimiento de oración. Anota los pedidos de oración y únete al grupo para que oremos y Dios pueda manifestar su gloria y podamos alabarle y bendecirlo porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Así que en esta idea, Pamela, Tomás, Dios puede intervenir o interviene cuando le permitimos y nosotros estamos en una situación para ver la gloria de Dios en nuestros quehaceres, aún inclusive en los diarios quehaceres de la vida. Cuando interviene Dios, lo podemos ver como interviene. Aún en los detalles naturales de la vida, ¿no es cierto? Cuéntenos algo donde ustedes han visto la mano de Dios guiándoles en oración, aún en los pequeños detalles de la vida. ¿Tendrán algunas anécdotas y experiencias que pudieran contarnos? Sí, bueno, de pequeños detalles es cualquier cosa donde yo digo, ay, ojalá se pusiera este evento o ay, ojalá viniera tal persona o ay, ojalá esto quedara así y cuando se lo digo a Dios, en ese momento siento la sensación de que así va a ser. En ese momento siento, sí, su respuesta es sí y también he sentido su respuesta sabes que no va a suceder como me lo pides pero de todas maneras te va a dar estas herramientas para que suplas lo que me estás pidiendo para que salgas adelante o una sensación de no te lo puedo dar pero no te preocupes vas a estar bien aún sin eso que tú quieras. Pero así enseguida una sensación que digo que me quedo conforme porque no lo voy a tener pero me va a ayudar de todas maneras, me va a sacar de ahí de alguna forma no como lo me gustaría pero va a estar ahí conmigo y es una sensación igual de linda porque pues no me deja sola y es la sensación que experimento y así. Cierto, Pamela o sea realmente con esa amistad con Dios todo todo es ganancia prácticamente todo es ganancia como la Biblia dice en romano todo ayuda bien a los que aman a Dios ¿no es cierto? Sí. Y es una promesa maravillosa que tú nos vas a compartir después también pero tú tienes algo cuando te sientes que que se te cae el mundo digamos así y tú acudes a Dios cuéntanos ese momento ¿cómo es que Dios te contestó? Porque Dios contesta muchas veces a través de otras gentes sí es que me pasó una vez una situación que fue tan estresante que me asusté muchísimo esa situación está de más ahorita pero el caso es que yo yo necesito salir de ese lugar me retiro y empiezo a correr hacia mi casa vivo dentro de la una entonces voy corriendo voy corriendo en esa época mi esposo estaba de viaje no estaba entonces yo me sentía sola yo a quién le voy a contar lo que acabo de vivir fue muy muy estresante no me gustó fue feo para mí entonces voy corriendo hacia la universidad y entonces yo le dije a Dios no está mi esposo ¿a quién me vas a enviar? y voy corriendo y pensando tú sabes cómo soy necesito una persona necesito que alguien esté aquí que hable conmigo que platique conmigo que me acompañe que me dé un abrazo yo necesito a alguien y quiero saber a quién me vas a enviar porque es de ley que sí o sí me lo tienes que mandar porque en mi desesperación yo estaba en ese plan con Dios ¿no? de mucha confianza porque realmente hay mucha confianza en Dios no es falta de respeto es muy al contrario es que estás en íntima comunión con Él que te descarga o sea descargas tus pesares y angustia y dolor en Él ¿no es cierto? ¿y qué pasó? bueno iba llegando a la universidad y yo dije pues hay el arco principal hay mucha gente yo dije debe ser alguno de estos quien Dios va a usar pero todos andaban caminando y me cruzaban de lado y yo ¿será esta persona? no pasó y luego yo estaba Dios no veo ninguna cara conocida ¿quién vas a usar entonces? y sigo avanzando hacia mi casa ya estaba caminando ya un poco más calmada pero mientras voy a mi casa la gente la calle es menos transitada cada vez y yo digo se está perdiendo la oportunidad Dios de usar a alguien y yo entonces entonces estoy frente a mi casa ya no hay nadie y yo no Diosito no me puedes hacer esto yo de verdad necesito a alguien entonces el celular pues solamente se activaba con el wifi de las cajitas que están en las casas no estaban los datos solamente el wifi de casa entonces cuando estoy frente a la casa se activa el wifi en mi celular y entonces empiezan a llegar mensajes empiezan a sonar siete mensajes y entonces ya entro a la casa lo reviso por messenger una amiga que pues si la aprecio mucho pero en ese entonces no éramos tan unidas y me llama la atención porque me dice hola Pamela cómo te sientes no el típico cómo estás sino cómo te sientes qué estás haciendo quisiera estar contigo quiero verte no tengo carro por favor tú ven a mi casa quiero darte un abrazo todo lo que lo que yo le pedí a Dios en relación ella me lo había escrito veo la hora y era la misma hora en que yo había pasado por esa situación desagradable eran como las nueve quince de la mañana a esa hora la viví y a esa hora ella me había escrito ya y y cuando yo llego a mi casa ya eran las diez de la mañana o sea y yo este este exigiendo a Dios cuando él ya lo había hecho o sea él ya te había contestado en el momento oportuno pero claro tú no no estabas de eso y hasta que lo viste bueno sentiste que eso fue una oración contestada si no hubieras orado hubiera pasado desapercibido como una relación con Dios Dios no te va a dejar ni te va a desampar sin embargo la oración te provee ese escenario donde puedes ver los milagros de Dios la intervención milagrosa de Dios en la vida cotidiana o en los momentos de gran angustia pesar pérdida de algún ser querido o alguna crisis que pudiéramos estar viviendo porque Dios es fiel no nos deja ni nos desampaga él es maravilloso pero quiere que tú lo veas por lo tanto desea que tú puedas orar con él y es lo más hermoso el privilegio más grande que Cristo ganó con su preciosa sangre en la cruz derramada por nosotros para que podamos llegar confiadamente hasta el trono de su gracia en los momentos de mayor necesidad Dios está allí al alcance de una oración pero quiere estarlo en los momentos en que todo va bien como en los momentos de crisis también por eso vamos a escuchar mientras ustedes envían sus pedidos de oración un canto todo va bien por Becky Flores que para gloria y honra de Dios va a cantar todo va a estar bien escuchemos esta melodía hay un hombre que calma todo temor un amor que consuela el más intenso dolor es fiel a sus promesas y me cuidará de mi fe la es mi ancla nunca fallará todo va a estar bien todo va a estar bien everything will be alright everything will be alright el mundo en su mano está tu mundo en su mano está el creador del universo deseó toda ansiedad el mundo en su mano está y todo va a estar bien Everything will be alright Padre te confieso corazón abierto Que todo es incierto en este desierto Sigo intentando sin ningún acierto Sigo intentando y solo estoy más lejos ¿Por qué será que el sol no sale en el día? ¿Por qué será que mi noche es tan fría? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino se siente tan largo? Sé que está sobrando aunque no te sienta Sé que está sobrando aunque no te vea Sé que voy a salir de esta bodicea Sé que Dios ha ganado la pelea Sé que Dios calmará la marea Sé que en Dios yo tengo vida eterna Y aunque no pueda entenderlo todo Me consuela saber que todo Todo va a estar bien Everything will be alright El mundo en su mano está El mundo en su mano está El creador del universo Venció toda ansiedad El mundo en su mano está Todo va a estar bien Todo va a estar bien Everything will be alright Amén Qué maravilloso Cómo pasa el tiempo Y nuestros hijos crecen Tenemos algunos pedidos y agradecimientos Oración por mi hermano Julio Nos dice Mónica Nuestra traductora Del lenguaje de señas Julio está hospitalizado Desde luego Aparte de su cáncer Ahora también tiene afectado el páncreas Que Dios obre milagros en él Y que se haga su voluntad en su vida Él refiere estar ya cansado de la enfermedad Mónica me expresaba también Que Julio está siendo despertado por el Espíritu Santo A una realidad de la existencia de Dios Y eso es maravilloso En medio del dolor y el sufrimiento Está empezando a darse cuenta del Dios maravilloso Del Dios vivo Lisette Lorena Buenas noches Pido oración por mi sobrino Por mí también Mi Dios conoce mis situaciones Vamos a estar orando Lisette Por esta situación Que Dios conoce Teresa Paez A mis hijos no les gusta estar conmigo Porque les digo que ya regresen a Jesús Y pues casi no vienen Tengo avanzada edad Y estoy sola Por favor oren por mí Por mi familia Dios les bendiga a mis hermanos Estaremos orando por ti Teresita Que Dios fortalezca tu fe No desmayes Que Dios sabe oír a las madres Que con fervor Oran por sus hijos Ofelia Antonio Martínez Por favor les pido oración por mi hermana Luz María Está muy enferma Vamos a estar orando por Luz María Ofelia Yolanda Emma Camacho Les doy gracias a Dios Les doy gracias a Dios por escuchar mi pedido de salud de mi familia Y en especial por mi bisnieta de cuatro meses Amén Gloria y honra se a Dios Yolanda Nos unimos en expresiones de alabanza a Dios Porque Dios ha contestado nuestra oración Arturo Vázquez Feliz fin de mitad de semana Pidiendo una oración por mi salud Estoy internado por unos estudios Dios nos bendiga Vamos a estar orando por tu salud Arturo Para que Dios guíe tu vida en medio de esta situación Lorena Alzaga Pido oración por una petición especial Que Dios les bendiga a todos Amén Estaremos orando Josefina Meléndez Agradezco a Dios por sus bendiciones y cuidados Por favor apóyenme con sus oraciones Para que mi hijo Con la voluntad pueda resolver un problema de trabajo Vamos a orar por tu hijo Josefina Para que Dios actúe y él vea la gloria de Dios Vicky Medrano Oración por Estela Medrano Luna Por su salud Que el Señor sea su médico de cabecera Amén Me gusta esta expresión médico de cabecera Vicky Estaremos orando Marilu Cruz Pido oración por mi hermano Está hospitalizado Se llama Julio César Vamos a estar orando por Julio César Marilu Rey Hernández Que la gracia de nuestro Señor sea con todos ustedes Les pido hermanos que oren por mis hijos Nayeli, Ismael y Ruth Que Dios les dé abundancia, salud Y los libre de toda enfermedad Amén También les dé salud espiritual Desde luego También estar orando por el pastor Y por ustedes hermanos Gracias Que Dios te bendiga Rey Hagamos una red De hijos de Dios Orando los unos por los otros Y por este mundo Que necesita Mucha oración Amparo de Carreño Agradezco a Dios Porque Dios cuidó a mi hermano Walter Amparo de Carreño 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 Ine tu hijita Ricardo También incluyen Por favor A sus hermanas Para que sean llenas del Espíritu Santo Amén Y retomen el camino Y retomen el camino del Señor Freddy Soto Oración por mi proyecto de vida Amén Y Dalia Bojorquez Y Dalia Bojorquez dice Por favor Pido oración Por mi esposo El hermano Guildo Jatomea Por su salud Por nuestros hijos Dios les regrese A sus filas Amén También por los enfermos De la iglesia Y Dalia Estaremos orando Por estas peticiones Ailet Velázquez Pido oración Por mis hijos Para que cada día Se consagren Más y más Al Señor Ellos son Rebeca Raquel Yo Nailet José Y Marcos Cinco hijos Que Dios Te conceda Las peticiones De tu corazón Ailet Amparo de Carreño Por la hermana Elpidia Que tiene cáncer Y está sufriendo mucho Vamos a estar orando Por la hermana Elpidia Amparo Nubidia Paulino Oremos Por favor Por el director De la Academia Battle Creek Academy Que sufrió un accidente Y tiene ya seis meses En el hospital Para que se restablezca Y su cerebro Vuelve a funcionar Vuelva a funcionar Correctamente Vamos a estar orando Por esta situación Nubia O Mayra García Lozano Gracias hermanos Por sus oraciones Por mi vida espiritual Y física Y por los abuelitos Del hogar Geriátrico El descanso Desde Villavicencio Meta Colombia Un saludo Para ti O Mayra Estaremos orando Por estos Miejitos Este lugar Donde ellos Viven Les invitamos A inclinar Su rostro Allá donde tú Estés Y voy a pedirte Tomás Que tengas la bondad De dirigirnos En oración Para que Dios Pueda manifestar Su gloria De la manera En que Él mejor Lo disponga Porque será Siempre La mejor Para todos Nosotros Oremos Por favor Querido Padre Gracias por tu bondad Por tu amor Por tu misericordia Señor ¿Qué podemos decirte? Tú lo sabes todo Tú lo ves todo Tú eres desde el principio Hasta el fin Pero sabemos Señor Que te Que tú quieres Que tus hijos Se comuniquen contigo Que te cuenten Sus anécdotas Sus anhelos Sus penas Sus tristezas Sus alegrías Cualquier necesidad Que tengan Señor Queremos pedirte Que así como Escuchaste Muchas oraciones En el pasado En este momento Tú puedas Inclinar tu oído De tal manera Que Escuches cada una De las Que aquí Se han mencionado Y queremos pedirte Señor Que conforme a tu voluntad Contestes cada una De ellas Y a nosotros Señor A cada familia A cada Amigo involucrado Puedas darnos La paz Y la tranquilidad Que solo Tú das Y que nos aumentes La fe A través De estas Circunstancias Tan penosas A veces En la vida Pero que Nos hacen salir Adelante De tal manera Que podamos Seguir creciendo Como cristianos Y como hijos Tuyos Bendícenos Ayúdanos A mantenernos En una vida De oración Constante De manera Que nuestra Comunión Y nuestra Relación Contigo Siga creciendo Día con día Gracias Gracias Que la honra Y la gloria Sea solamente Para ti Te lo pedimos En Jesús Amén 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 Gracias Tomás Por esta Hermosa Ahora Que Dios Inspiró A través De su espíritu En ti Pamela Tú tienes La promesa Que queremos Compartir con Todos nuestros Amigos Y amigas Que ven Escuchan Este programa ¿Cuál es Esa promesa Que vamos a hacer Nuestra En oración Durante esta Semana Hasta la próxima Que nos vamos a ver Sin duda Sí Pues se encuentra En Romanos 828 Es mi Versículo Favorito Porque está hablando De que Pues sabemos Que aquellos A los que aman A Dios Todas las cosas Les ayudan A bien Esto es conforme A su propósito Son llamados Y pues a mí Me gusta mucho Porque Tiene una condición Yo tengo que Permanecer En sus caminos Yo tengo que Pedir su ayuda Para lograr eso Y entonces Va a haber Bendición Tras bendición Lo he visto Cuando me he Apartado De Dios Lo noto Enseguida Porque A pesar De la mala Decisión Que yo haya Tomado Lo empiezo A notar Porque Esto no me salió Esto no estuvo A tiempo Esto no Lo vi Esto Y empiezo A ver Que No voy Muy bien Y entonces Digo Dios Yo lo hago así Dios que me está Jalando Hey Regresa Y entonces Yo sé Que Todos Todos cometemos Errores Pero a veces Si Nos juzgamos Y nos señalamos Pero sabes Yo me he sentido La peor De todos los pecadores A veces Y es cuando Yo veo Sale un programa Sale una predicación Sale algo Y me está diciendo Sabes que Por ese pecado tuyo Yo vine a morir También Y entonces Si Si me vuelvo A cometer Terror Enseguida Voy con Dios Y entonces En mi diálogo No me contesta Pero veo un programa Una predicación Otra vez Y me dice Sabes que Dios es un Dios De segundas oportunidades Y entonces Es un diálogo Que También tengo Y Y él me contesta A través De esas personas Y Y entonces Por eso es que yo digo Todo Todo te va a ayudar A bien Aún Cuando yo vuelvo A Dios Después de haber Hecho algo Vuelvo a él Y entonces Lo transforma Lo transforma Esa Esa situación Y sale algo bueno Aún De 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 eso que no quiero hacer Y lo hago Aún de eso Dios lo usa Lo utiliza Aprendo mi lección Y entonces Trato de redirigir todo Y entonces Es Es Dios Que Que yo veo Que siempre obra Aún Este Cuando no he sido Una buena hija Cuando no he sido Una Sí Una buena hija suya Y que Y que he fallado Entonces Yo veo Como Dios obra Aún Aún En eso Gracias Pamela Realmente Es que eso es Es un Es un Constante Ir con Dios Porque Cometemos errores Resbalamos Pero está Pero está la promesa Aún Aquello que Es Podría ser Nefasto Terrible Dios lo convierte Eso nos da La actitud De humildad Para reconocer Nuestros errores Y convertirnos De todo corazón Consagrarnos A Dios Y esa es la Iglesia Por eso Agradecemos Muchísimo Por esta Bendición De tenerlos En el programa Y queremos Pedir a Dios Que Dios Siga bendiciendo Su hogar Su matrimonio Sus hijos Y que Derrame bendición Sobre bendición Sobre ustedes Que el Señor Siga acompañándoles Gracias Por estar En el programa Y a ustedes También queridos Que nos Escuchen Y ven Recuerden Que la oración Nos eleva Hasta el trono De la gracia De Dios Y que si Tú oras Puedes ver Cómo Dios Interviene En tu vida De otra manera No podrás Ver a Dios Actuando En lo vivo En tu vida Es la única Manera Que Dios Ganó Con la preciosa Sangre De su propio Hijo Para que veas Su gloria Brillar Y la reflejes En tu vida Al mundo Que perece Este privilegio Es sólo Para los que Oran Y ponen Su corazón Y mente Y toda su energía En dedicación Al Dios De lo imposible Nuestro Padre Celestial Me despido De ti Con la bendición Que sólo Dios sabe darte Dios Te bendiga Y te guarde Dios Haga resplandecer Su rostro Sobre ti Y tenga De ti Misericordia Dios Alce a ti Su rostro Y ponga En ti Tu paz Amén Tres 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 Gracias.